El colegio de Anfunes continúa tomado por los alumnos, quienes este mediodía realizaron un abrazo simbólico con la presencia de los docentes del establecimiento. Decidimos una respuesta que iban a arreglar lo que son infraestructuras, pero solamente están arreglando un pico, una gomita, nada más, no están avanzando más que eso. ¿Qué pasa con el salón de actos? El salón de actos, varios medios publicaron que están en la etapa finalización de las obras. El salón de actos está totalmente destruido, lo único que arreglaron fue hace un año el techo, pero ahora lamentablemente rompieron la pantalla blanca, que es para las proyecciones. Los obreros están rompiendo las cosas de hace un año, no se retomó la obra y el teatro está en pésimas condiciones, la verdad. ¿Cuáles son las obras mínimas como para empezar a hablar y que vuelvan a clase? El tema de los baños, las bombas de agua, tenemos dos bombas de agua, una está rota, no hay suficientemente agua para los colegios. La bomba de agua, el agua para el colegio, la insalubridad que hay en el paico, encontramos ratas, que están los videos en los medios. El tema de la insiguridad del cole, la instalación eléctrica, el cable es pelado en los patios, queremos que esas cosas nos vuelvan a pasar. Yo soy docente acá, como todos los docentes que estamos acá, nos hemos convocado a través del Face, de las redes que tenemos, para venir a apoyar a los chicos y para el reclamo justo de los chicos. Más allá del salón de actos, que parece mínimo, pero hace la funcionalidad. Este colegio tiene 1.530 y pico de chicos, mañana y tarde, más allá del Serma. Hay escaleras donde están salidos los escalones, que es un peligro para los chicos y para nosotros los docentes que estamos todo el día, yo estoy todo el día acá. Yo no puedo ingresar ni al laboratorio, ni al salón de actos, ni al patio, ni siquiera puedo ir al recreo a disfrutar con mis amigos, mis compañeros siempre toman la colaboración de ayudarme para poder disfrutar conmigo, pero es una lástima que, por ejemplo, hay materias, la materia de música, por ejemplo, yo no la puedo realizar, que yo la quería realizar, tengo que realizar artes visuales, me gusta artes visuales, pero digamos, porque el salón de música está arriba. Dependes de la buena voluntad de tus compañeros. Depende de la buena voluntad de mis compañeros y bueno, la directora hace lo que puede y todos hacemos lo que podemos y por eso estamos acá tomando el colegio de hace una semana. ¡Gracias!